Hoy en Valiente CNC les mostraremos la historia de Fidelina Durán, una anciana que con 101 años se convierte en el motivo de fe, esperanza y alegría para su familia. Soy Fidelina Durán Araujo. Bueno, este, ¿cuántos años está cumpliendo? 101. Ah, ¿y usted nació a dónde? En Pueblo Bello. Ah, ¿y usted se sabe el número de su cédula? 26.952.150. ¿Y cuál es el nieto que más quiere usted? A Camilo. Ah. Y la hija que vive con usted, ¿cómo se llama? Él, sí, Jimena. ¿Cómo se llamaba su papá? Roberto Durán. Roberto Durán. ¿Y su mamá? Flora Araujo. Ah. ¿Por qué es que usted quiere más a Camilo, mamá? Porque él me atiende, me atiende bien a mí y él me quiere a mí. Ah, ya. Él es el que la cuida cuando yo salgo. Ah, ya. Dele un beso, pues. Dele un abrazo a Camilo. Abrácelo. Ah, ya. 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 Los familiares de Fidelina Durán solo le piden a Dios que le siga dando mucha salud y vida para poder seguir disfrutando más tiempo de su amor y su compañía. De diez hijos que tuvo, yo soy la última, yo siempre soy la que la he tenido a ella. Toda la vida ha vivido conmigo. Para mí es un orgullo tener a mi mamá viva. Gracias a Dios que me ha permitido que ella llegue hasta esta edad. Y bueno, vive acá conmigo y mis dos hijos. ¿Qué recuerdos tiene usted vivido con la señora Fidelina? Bueno, tantos momentos felices que me ha permitido mi Dios con ella, porque como ella siempre ha vivido es conmigo, entonces me siento muy feliz, gracias a Dios que me la ha mantenido con vida. Y ahora el 24 de enero le festejamos los 101 años y espero que, bueno, que cumpla muchos más. Aspiro a eso que... ¿Qué es lo que más usted admiro de la señora Fidelina? Este, bueno, lo que más admiro de ella es esa mente que tiene, o sea, uno le pregunta las cosas así de años atrás y ella las responde ya, entonces uno se queda admirado de eso. Es que a la edad de ella, todo lo que uno le pregunta, ella lo responde. ¿Por qué siente usted que ella ha sido un gran ejemplo para su familia? Bueno, por muchas razones, porque ella es una mujer sana, ella no sufre de nada y entonces uno siente que hay, es un orgullo para uno porque ella es la mayor de todos sus hermanos y mire que ella es sana, ella no sufre de nada. Entonces, se siente uno esa alegría y esa felicidad de ver que ella es el ejemplo y testimonio en la propia familia de nosotros y en la de ella. ¿Qué resaltaría usted de cualidades, virtudes y valores de ella? Ay, fue una gran mujer, o sea, una buena madre, una buena esposa y no, nosotros no tenemos quejas de mi mamá porque ella se sacrificó por nosotros y bueno, sí, esperemos que Dios no las tenga por muchos años más. Ella siempre ha dicho toda la vida que soy el nieto querido, he vivido 24 años con ella, he estado con ella en todo momento, ella me crió con mi mamá, ha estado siempre conmigo, siempre a mi lado, toda la vida, todos los días y ahora yo la cuido a ella. Trato de estar siempre cuidándola en todo momento, con sus pastillas, cuando se requiere movilizarla acá en la casa y así es. Camilo, ¿qué recuerdos tiene cuando eras pequeño y vivido a la hora? Ella me iba a buscar al colegio muchas veces, siempre fue, era como mi mamá, ella es mi mamá, la quiero mucho, sí, claro, yo la adoro y por eso es que ella siempre tiene compatibilidad conmigo desde que nací porque ha estado conmigo siempre y dice que yo soy el nieto preferido de ella. ¿Tienes tu mamá de los días, ya los años más, tú tuviste la posibilidad de verla, ¿tú tienes ahora? ¿Te da nostalgia? Sí, claro, me da nostalgia pero también siento mucha satisfacción porque han pasado muchos años, Dios nos la ha prestado mucho tiempo y nosotros nos sentimos contentos por ella y hemos hecho todo lo que ella desee en vida, le hemos dado todo el cariño, todo el amor, cuidándola y por eso estamos contentos. Esperemos que Dios nos las preste por muchos años más, ya son 101 que tiene y de aquí para allá hay ganancias. Pues me siento contenta por este evento, mi madrecita ya cumplió 101 años, nos sentimos agradecidas con Dios y con la vida por darle esta cantidad de años y está lúcida y contenta, nos sentimos todos los familiares y a ustedes también, muchas gracias por esta entrevista. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.